El último verano El último verano Vivimos abrazados, siempre juntos los dos Tirados en la arena, hablamos del futuro Estábamos seguros de que era un gran amor Pero algo tan extraño que le llaman destino Nos puso en el camino la angustia de un querer El último verano, tomados de la mano Es algo tan lejano y no te he vuelto a ver El último verano, jamás podré olvidarlo Y voy a recordarte como te conocí Con esa piel morena y esos ojos bonitos La mirada insistente que buscaba por mí Yo sé que habrá tristeza, que no voy a olvidarte Y al no poder amarte, no sé qué voy a hacer El último verano, tomados de la mano Es algo tan lejano y no te he vuelto a ver El último verano, tomados de la mano Camino hacia la mano, camino hacia la mano Camino hacia la playa, andábamos tú y yo Lo nuestro parecía, que nunca acabaría Que no te dejaría y me dejabas tú El último verano, tomados de la mano Camino hacia la playa, andábamos tú y yo Tirados en la mano, tirados en la mano Tirados en la arena, tirados en la arena Tirados en la arena, hablamos del futuro Estábamos seguros de que era un gran amor El último verano, tomados de la mano Camino hacia la playa, andábamos tú y yo Lo nuestro parecía, que nunca acabaría Gracias por ver el video